Para hoy lunes habrá bajas temperaturas en la mayor parte del estado de Chihuahua, mientras que mañana llegarán precipitaciones con vientos de hasta 60 kilómetros por hora, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil. En un comunicado, la dependencia indicó que dichas condiciones meteorológicas son consecuencia de la interacción de la masa de aire continental polar que impulsa al frente frío número 32. Además, prevalecerá un cielo mayormente nublado y vientos de hasta 25 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora en las zonas norte y noroeste, incluido Ahumada y Juárez. La Corporación Estatal aseguró que para el martes se esperan precipitaciones en la mayor parte de la entidad, principalmente en Juárez, Nuevo Casas Grandes, Madera, Ahumada y Manuel Benavides, con intensidad de dispersa moderada e intervalos de chubascos. De igual forma, para las zonas centro-sur y suroeste, sobre todo en Chihuahua, Camargo, Parral y Jiménez, habrá lluvias de ligeras a dispersas. Mientras que para el resto del estado, los vientos alcanzarán de entre 40 a 45 kilómetros por hora y dichas condiciones prevalecerán hasta el próximo miércoles.